Yo, no te he podido olvidar, y hoy que ha llegado Navidad, mi dolor se agranda y da más y más. Tú, me dejaste en Navidad, lo que anhelabas no te pude dar, yo era poco y sin embargo, te amaba de verdad. Doce campanadas sonaron ya, y hoy que ha regresado la Navidad. La Mayra, La Mayra, La Mayra. La, 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 oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Buena entrada de año, amigos. Pasadlo bien esta noche. Nos vemos el año próximo, si el COVID lo permite. La Mayra. Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo, mira bien alrededor y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos.